No me pidas hoy una canción de amor. ¿Qué te parece el numerito, ah? Atroz. ¿Cómo atroz? ¿No supiste cómo cerró la bolsa hoy día, Pablito? No, ¿cómo? ¡Pablo! Llegó el héroe del día. Que pase para felicitarlo. Ven a tomar su cafecito con nosotros. ¿Qué pasaste, Pablito? Sí, vale un cafecito. Ya. ¿Y esa cara, Pablito? Es que acabo de saber algo que no le va a gustar. Ay, mira, nosotros estamos de tan buen genio y humor. Que nada lo mismo. Venga, fíjate. ¿Se trata de plata? Ah, entonces tienen que ser región noticia. Cuando se gana. ¿Qué quiere decir, Pablo? Que perdimos. ¿Qué estás diciendo? Que las niches se fueron a pique. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. De tu locura, mi paranoia. Se ridicula esta historia. Lo mejor es que alguno de los dos cambie. Que no me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. 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 Bueno, la plata que sacamos de su cuenta. No, no la plata que sacamos de mi cuenta. La plata que tú sacaste de mi cuenta, irresponsable. Pablo trató de hacer un buen negocio, Lola. Con mi plata, Chepa. Con la plata que tanto me ha costado ganarme. Porque uno hace negocios con su plata, estoy responsable. Nos dejaste en la calle de nuevo. Nos dejaste en la calle. Bueno, perdimos la plata que invertimos. Tú insistes en hablar en plural. Habla por lo que tú hiciste. Asume tu irresponsabilidad. Está bien. La dejé en la calle. O sea que tú mañana no me vas a dar el triple de lo que depositaste en mi cuenta, ¿no? No, imposible. Es que, Pablo, si tú no le devuelves toda esa plata a mi mamá, yo te prometo que no me caso contigo. Y estoy hablando muy en serio. Camina. Ya escuchaste a mi hija. Supongo que te quedó claro. ¿Cuánto le veo? ¿El Filipe? Flash. El 500. Pero el 1500. Su boleta. Yo la acompaño. Gracias por venir. No se pierdan. Gracias. Por aquí. Adiós. Hasta luego. Tenga cuidado con el tránsito. Mire que es muy peligroso, ¿eh? Una clienta. Una sola vieja en la mañana. Dios mío, dame tu fortaleza. Cálmese, Ramón. Mire que si no se le va a caer el poco pelo que le queda. Así es este negocio, Ramón. Lo que pasa es que tú no tienes nada de paciencia. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te vienes a peinar? Por ser tu oscuro, es una visita de... Buenas tardes. ¿Cómo podríamos decir de cortesía? ¿Te vienes a reír en mi cara? No hay clientela. ¿Y qué? ¿No estás pelada? No, no me he enojado. Vení a invitarte a almorzar, pero... Ah, sí, es que no puedo. Al pasar, tengo que hacer una emergencia. Se me está haciendo tarde, mamá. ¿Cómo? ¿Va a salir? Ay, bueno, pues si es mi hora de colación o no. Oye, lo siento. Vamos a almorzar, pero bueno, nos vemos. Chao. 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 ¿Hermosamos juntos? No, a mí no me gusta estar de parche, oye. Ya, no lo tomes así. ¿Somos amigos o no? Te invito a almorzar lo que tú quieras, algo rico, algo que tú quieras. Lo que yo quieras, sí. Bueno, ya, pues que no. Me voy a almorzar con Baltasar. Perdóname, Baltasar, pero ¿dónde estás revolviendo el gallinero, vos hombres? Oiga, perdóneme, ah, pero nosotros no somos una gallina. ¿Vamos? Hasta la tarde. Chao, fígado. Bueno, voy a aprovechar de salir. ¿Cómo? ¿Tú no vas a almorzar conmigo? Ah, ah, sí, es que desgraciadamente tengo que hacer una diligencia. Pero esto parece una película de John Wayne, oye, pero todo el mundo hace diligencia aquí. Fue el chiste y viejo, además. Bueno, chao, Raúl, nos vemos, ¿eh? Chao. Bueno, yo voy a tener que ir a comer un Santos donde la Corina, borramos, y tengo que almorzar. Bien bonito el numerito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una arrancadita para que me atiendan. Ah, pero no hay nadie. No, puede esperar un momentito o vuelva adentro de media hora. Ah, imposible. Perdón, no puede esperar, pero, bueno, tenemos que encontrar alguna solución, ¿no? Bueno, yo solo quiero peinarme. Sí. A no ser que usted... ¿Yo? ¿Yo? Bueno, usted se supone que sabe, ¿no? Porque si no sería raro que estuviera acá. Sí, sí, lógico. Bueno, ¿me permite? Vamos a empezar inmediatamente con un lavado de cabeza, ¿eh? ¿Me hace esta mantequilla, por favor? Gracias. Bien, señor Noticina, ¿de qué quería hablarme? Quería hablar acerca de Álvaro Zulio. Usted realmente me está colmando la paciencia. ¿Me hizo invitarlo a este restaurante solo para hablarme de eso? Cállese. Tengo algunas novedades. Sí, ya conozco esas novedades. ¿Qué es esto? Es la lista de los pasajeros que se embarcaron a Europa el día siguiente de la muerte de Álvaro Zulio. ¿Y usted? ¿Foster? ¿Pero qué tiene de novedoso esto? Pero, por favor, no se distingue, señor. Sigue. Fernández, Sándil, Carreño... Stop, stop. Retroceda. Carreño, Sándil, Fernández... Fernández. 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 Ese nombre no le dice nada. ¿Sabes ahorita qué pasa? Perdona, te voy a sacar un poquito. ¿Qué, Ramón? Está bien saltón con la peluquería. Sí, pues, que así es nuestro negocio. Hay días en que está lleno de clientela. Lleno, lleno y uno trabaja hasta los mismos días y la noche. Y otros días no entra nadie. Acá es lo mismo. Hay horas en que penan las ánimas. Pero es que Ramón es muy aprehensivo, Olgita. Sí, fíjate que yo lo encuentro muy nervioso. ¿Qué pasa? Que él se ha equivocado muchas veces y tiene miedo a embarrarla de nuevo. ¡Olgita! Ay, que viene azorachado mi chiquito, por Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una clienta. ¿Qué pasa con una clienta, Ramón? Trata de peinar. Pero, Ramón... ¿De dónde salió? Ay, qué tonto. Fíjate, Olguita, lo que estaba diciendo. Pero, Ramón... ¿Usted se refiere a mi socio? Exactamente, sí. Bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto? Eh... El nombre de su socio es Claudio Fernández. Sí, mi socio se llama Claudio Fernández. Pero usted no estará tratando de involucrar mi oficina de abogados con los escándalos de Álvaro Sálivar, ¿no? Sí, aquí entero. Yo no estoy tratando de involucrar nada con nada. Solamente quiero que me confirme que el nombre de su socio es Claudio Fernández. Bueno, ya se lo dije. Curioso. Es el mismo nombre. Bueno, Claudio Fernández debe haber miles. ¿Y él estuvo en Suiza? Bueno, él recorrió varios países de Europa y cuando regresó formamos nuestra sociedad. Ah, sí. ¿Y él conocía a Álvaro Sálivar? No. Pero, ¿tabajó para él? Señor Montesí, no estoy hablando griego yo. ¿A dónde quiere llegar con todo esto? Que quiera o no quiera llegar. No, señor. Voy a llegar al mismo día del suicidio de Álvaro Sálivar. Solamente quería confirmar el nombre de su socio. No se preocupe, yo paro. ¿Otra copita sea una noticia? No, gracias. No bebo cuanto trabajo. ¿Y, Barbarita? ¿Alfredo? Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Ay, estáis estudiando y yo vengo a puro molestarte. No, sí, es que tengo pruebas y estoy repasando un poquito nomás. Ah. Oye, ¿está tu mamá? Sí, está adentro, ¿querés hablar con ella? No, no, no. Todo lo contrario, yo no quiero que me vea. Si me ve, te juro que me va a retar. ¿Y por qué te va a retar? No, porque mira, toda la culpa tiene mi tío porque tu mamá está súper enojada con mi tío. Y es porque mi tío le cobró súper caro por el arreglo a la casa chica. Y al final siempre pago el pato yo. Y eso, eso me querías decir. Ah, sí, porque si te vienes con el cuento que yo soy un estafador y que ando cobrando caro, yo no tengo nada que ver, Barbarita, porque es mi tío el que cobró el precio. Ya. No, si no te preocupes por mí. No hay problema. Está claro. Bueno, a propósito que ya estamos juntos, ¿sabes qué? Yo te quería preguntar algo. ¿Tú estás saliendo con Matías? No, Alfredo, ¿por qué? Ah, qué bueno, porque, bueno, en realidad yo vine a decirte que ya que estás solita, no sé, podríamos salir juntos, ir a comer algo, unas pizzas, ir a tomar once, al cine, donde tú quieras, sin compromiso, así, simplemente como amigo. No, Alfredo. ¿Por qué no, Barbarita, si tú no tienes ningún compromiso con Matías? No, pero yo necesito pensar. Y, bueno, quiero estar sola para tomar una decisión. ¿Una decisión? ¿Y qué decisión? Qué bueno que estamos solos, así podremos conversar más tranquilos. Pablo, estoy furiosa contigo. Camila, entiende, no tengo la culpa. Pero, ¿por qué no le dijiste antes? Así podrían haber decidido juntos. Bueno, quería dar una sorpresa. No, lo que pasa es que tú siempre querés ser el héroe nacional. ¿Eso piensas de mí, eh? Siempre estás tratando de hacer grandes cosas por todo el mundo, pero no te resultan. A veces me resultan. Justo ahora. Justo ahora que tú vivas perfecto, mi mamá estaba confiando en ti. Bueno, pero ella no tiene por qué perder la confianza en mí por esto. Lo que me dolió fue lo que dijiste. ¿Qué dije que te dolió? Que no te iba a casar conmigo si yo no volví a esa plata. Camila, ¿de dónde voy a sacar esa plata? Pablo, entiende. Le hiciste a mi mamá exactamente lo que le hizo Claudia a la Rosemary. Y que antes también le había hecho mi papá a mi mamá. ¿No te das cuenta? Yo tenía razón, mamá. Bueno, ¿en qué tenía razón, mi hijita? Es que Pablo finalmente me hizo lo que yo temía. ¿Qué fue lo que le hizo Pablo? Pues, por Dios. ¿Cómo que qué? Me dejó la tremenda embarrada a Pablo, mamá. Ay, perdonen que me meta, pero ¿qué pasó, Elena? No, lo que pasa es que parece que la verdad es que Lenita hace mucho tiempo que tiene algunas dudas sobre Pablo, mi hijita. Me pasó lo mismo que a ti, Rosemary. Elena, no te puedo creer. Te enamoraste. Ay, Rosemary. No estoy hablando de amor. Estoy hablando de que me dejó en la calle igual que a ti. Bueno, hay cosas que pasan, ¿no? Pero, ¿cómo? Las acciones, esas malditas acciones. Pablo te hizo eso. Sí, Pablo. Tu querido y maravilloso Pablo. Patricia, quiero pedirle un favor. Sí, dígame. Usted ubica a un tipo que se llama Montesinos, ¿no? Sí, claro. Bueno, quiero que dé órdenes en portería para que este tipo no suba sin mi autorización. Como usted diga. ¿Y puedo saber el motivo? Bueno, está tratando de ensuciar el buen nombre de esta oficina. Llamemos a la policía, pues, Gabriel. Pero él es policía. ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, mire, está realizando una investigación y no nos deja tranquilos. Nosotros no tenemos nada que ver con ese asunto. ¿Claudio tampoco? Mucho menos él. Patricia, estoy muy preocupada por lo que pasó con su hermano y Elena. Sí, imagínese yo. ¿Sabes lo que me gusta de ti? Que eres una persona sencilla, no eres nada de creída. Como Rosa María, que está en la cuberera y se cree en la princesa Diana. Oye, no te voy a permitir que hables mal de mi amiga. No tengo ningún interés en hablar de ella. En realidad, lo que quiero es que hablemos de nosotros. ¿Por qué invítate a almorzalda? A ver, porque... Porque tú me agradas, me caes bien. Oye, ¿qué hora es? Es tres y media. Yo me tengo que ir. Pero no te preocupes por la hora. No, ¿cómo no me voy a preocupar? Don Ramón me va a matar. ¿Don Ramón? ¿Y de cuándo que le dicen Don Ramón? Es que como ahora es el dueño de la peluquería, nos pidió que le dijéramos cierto. Cualquier problema que te ponga él, yo me lo, yo lo veo. Oye, no, o sea, en serio, ¿qué me tengo que ir? No, si no me puedes dejar así de repente. Salimos otro día, pero ahora te juro que me tengo que ir. Espera, espera, espera. Voy a llegar a las cuatro de la tarde. El postre, el postre. Permiso. Gordito, te voy a contar una cosa atroz. ¿Muy atroz? Sí, Valor hizo una cosa terrible a la mamá. ¿Pablo? Sí, compró acciones que se fueron a pique. Con la plata de tu mamá, María Pá. Sí, que atroz, ¿eh? O sea, que van a comenzar las vacas flacas de nuevo. O sea, el ojito a tu abuela para irse a la casa, ¿ah? Y el ojito mío para volver. ¿Perdón, Gordo? ¿Me dijiste algo? No, mi amor, ¿sabes lo que pasa? Que, mirá, tenemos que organizarnos, tenemos que salir de esta casa lo antes de lo que nos hicimos. ¿Por qué no aparecen esos 20 millones de dólares por la chita? Estos gastos serían para la mamá. Mire, esa plata va a ser para el primero que la encuentre y nosotros hasta el momento somos los mejores encaminados. ¡El colmo, oye! Se mandaron a cambiar y me dejaron solo a cargo de la peluquería. Bueno, ¿y qué quiere? Estábamos en colación. Sí, pero se demoraron cualquier cantidad. Imagínate, todavía no llega la idea. Ah, bueno, llámale la atención a ella. ¿Qué me dice a mí? Oye, harto feo lo que hizo la idea, ¿ah? Sí. Fíjate que Baltasar te vino a Oscar a ti. Contigo quería almorzar y después se fue ella encaleta con él. ¿Se fue? ¿Hasta feita la actitud de la idea? Sí. No es que a mí me interesa Baltasar. Lo que pasa es que... ...a mi mamá. De vuelta. Estuvo súper rico, gracias. ¿Perdonar el atraso? Son las cuatro de la tarde, pues, ahí te... ¿Y qué importa, Ramoncito, las cuatro de la tarde? No seas negrera, no hay ningún cliente en este boliche. Pero el hecho, pues, Baltasar, el hecho. Oye, tú no podés ser así, ¿no? ¿Así cómo? Así tan bonita, ¿no? Resulta que me venís a invitar a mí, ¿no? ¿Sabes? Y agarré esta tapa con la espelita de la cuestión. Si tú no quisiste ir. Mira, no es que yo no quisiera ir. Tenía que hacer una diligencia importante. No me gusta que jueguen conmigo, cabrito, ¿eh? Te estás poniendo celosa. No, no estoy celosa. No me gusta hacer el ridículo, y punto. ¿Y tú, Aide? Tú no podías ser así tampoco. Oye, tú no tienes por qué llamarme la atención, perdóname, ¿ah? Mira, se debería tener un poquitito de dignidad, mi hija. Oye, ¿cuál es que te digo algo yo? Porque andas detrás del Filipe. Oye, Diego, ¿es cierto lo que dice la ID? No, Olguita, nada que ver, tonteras de esta. ¿Y tú, Filipe, dónde fuiste a almorzar? Tuve que ser una diligencia, ya te lo dije. ¿Dónde? Ahora voy a empezar con los interrogatorios públicos. ¿Sí? Oye, por favor, no hablemos una tormenta en un vaso de agua. ¿Tú por qué sabías almorzar con la ID? No sé, a mí no me interesa tu almorzar con la ID, Baltasar. No sé. Lo que me interesa saber es si es cierto o no lo que acaba de decir. ¿Me puedes contestar, Diego? Oye, Carlita, fue una tontera que yo dije. Me piqué y fue lo primero que se me dio a la cabeza. Eso es, mamá. No sé por tanto, sé cuando el río suena, es porque piedras trae. Pero mira, Filipe, te advierto. Si tú me estás engañando, te vas a ir de patitas en la calle y además me vas a pagar hasta el último centavo que me debe. Basta, basta. No aguanto más esta situación. El próximo que hable se va de la peluquería. Buen chiquetere. Esto sí que está bueno. Oye, yo no soy empleado tuyo, Ramón. A mí no me vas a echar de aquí. ¿Ah, no? ¡Fuera! Buen chiquetere. ¿Qué te pasa? ¡Fuera, te dije! Mira, me voy porque quiero irme, no porque me he hecho chubadere. Hasta luego. ¿Y qué se queda usted para... ¡A trabajar! 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 ¡Tío Claude! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Cómo bien! Mira, mira, mira. Esto es para ti. ¿Qué es? Una caja de chocolate. ¡Qué rico! La voy a esconder o si no mi mamá me la va a quitar. Esto es para ella. Es más chica que la mía. Ah, ¿vos viste que ya no nos vamos a cambiar? Seremos pensionistas. Oh, ¿y la otra casa te gustaba tanto a ti? Sí, porque la compré a mi papito. Ah, ¿supiste que mi hermano Matías no se casó? Si de veras que Matías es tu hermano. Porque somos hijos del mismo papá. Claro que las mamás cambian. Parece que a mi papá le gustaba mucho la señora. ¡Ay! Hola. ¿Qué regalo? El tío Claudio que te trae chocolates. Gracias. Marcelita, llévelos para adentro, mi amor. ¿Ya? Y no se los coma todos, ¿ah? Barril sin fondo. Ya vaya. Mira, Claudio. No porque tú me traigas chocolate yo te voy a perdonar. Y mira, me gustaría pedirte algo. No quiero que sigas haciendo tanta amistad con la Marcelita. Ella es muy chiquitita. Pero te voy a decir algo. Si tú sigues insistiendo, yo le voy a decir que gracias a ti perdimos todo. No serías capaz de hacer algo así. Claro que sería capaz. Si tú sigues insistiendo, lo hago. ¿Te enteraste de lo de Pablo? ¿Lo que le pasó a la Elena? Sí. Al margen de lo ineficiente que puede hacer ese Pablo, ya ve los riesgos que se corren en la bolsa. Yo no puedo entender por qué Pablo hizo algo así a él le cargaba la bolsa. ¿Ah, sí? Sí. Él casi nunca invertía en acciones, invertía en otras cosas. Ah, mira, qué interesante saber eso. ¿Y cómo reaccionó la señora Elena? Es pésimo. Yo no me atrevo ni a llamarla, ¿sabes? Mejor que no lo hagas. Oye, ¿y la capila? Reaccionó peor aún. Dijo que no se iba a casar conmigo si no devolvía esa plata. Yo no sé qué clase de amor siente por mí. ¿Y tú tienes cómo cubrir esa pérdida o no? Patricia, ¿de dónde voy a sacar esa plata yo? Escucha, Pablito, yo te ayudaría, pero es demasiada plata. Para mí no puedo. ¿Qué vas a hacer? No sé, encalillarme, supongo. El que tiene los 20 millones de dólares de Álvaro Saliván te podría ayudar. Depende de quién sea. Pensar que el secreto está en mi oficina, oye. Así es. En todo caso, estoy segura que Gabriel Quintero es inocente. El pelado se volvió imbécil ahora. ¿Qué pelado? Ramoncito, ¿me vas a creer que me quiso echarle esa peluquería de mala muerte? Ramoncito, no te puedo creer. Claro, me echó, pero no le hice caso. ¿Ah, sí? O sea, ¿te quedaste? No, me fui, pero le dejé bien claro que me iba porque yo quería, no porque me estuviera... Luis, ¿se puede saber por qué te echó la peluquería? Ese yo es puro picado, por culpa de la idea. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver la idea? Ramoncito es como el perro del hortelano, no come ni deja comer. Claro, ¿cómo se dio cuenta que yo anduve atinando con la idea? A ver, espérate un poquito. ¿Qué significa eso de andar atinando con la idea? Ah, hay que explicártelo todo. Sí, explícamelo todo. Fui a invitar a María y Begoña a almorzar. Begoña no puedo, y entonces invito a la idea y no me arrepiento. Increíble, tío, ¿ah? El colmo, que uno no pueda confiar ni siquiera en su propia familia. Oye, ¿a dónde vas? ¡Alfeo! ¿Qué pasa? La gente está cada día más tonta. La mamá está súper cachuada. Hay que tener mucho cuidado, ¿ah? La María Paz me contó lo que pasó con Pablo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿sabes qué? Después de saber eso no estoy tan seguro que lo metamos en este asunto. Mira, Mauricio, tú metiste a Pablo en esto. Incluso lo hiciste hablar con ese tal Montesino. Si tú lo sacas, yo también me voy. ¿Qué le dio a esta niñita con Pablo, eh? Ah, hola. Te estábamos esperando. Hola, Pablo. Hola. Hola, Pablo. Es un medio numerito que te mandaste, ¿ah? Bueno, aquí está la cámara. Bien complicadita. Es todo lo que me puede conseguir. Bueno, va a tener que enseñarme, entonces. Oye, ¿invitemos a Claudio a comer mañana? Sí, buena idea. Buena idea, porque sabes que tiene que venir de todas maneras. Entonces ahí aprovechamos esa cámara. Bueno, ¿y quién va a ir a invitarlo? Camilita, qué sorpresa. Sí, vení a invitarlo. ¿A dónde? ¿A dónde va a ser mi casa, pues? ¿Cuándo? Mañana en la noche a comer. ¿Esa fue la idea de tu mamá? No, es... es una sorpresa. Su cumpleaños. Yo nunca me acuerdo del cumpleaños de Elena. No, no es su cumpleaños. ¿Y por qué tendría que acordarse usted si la conocesa tan poco? Bueno, va a irnos, ¿cierto? Por supuesto que sí, Camilita. Yo no podría rechazar una invitación tan atractiva. Ah, lo espero entonces. Sí, sí, sí. Supongo que Pablo no irá. Supone mal, porque Pablo es mi novia y por supuesto que va. ¿Supiste lo que le hizo tu mamá? Sí, si lo supe, no tiene por qué repetírmelo. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Y a usted qué le importa? Camilita. Camilita. No me gusta que me hables así. A mí no me gusta que usted sea tan intruso. Adiós. ¿Nos vemos mañana? Sí. Olga, por favor, tienes que confiar en mí. Dime algo. Ay, Felipe, ¿qué quieres que te diga? Tú viste que la idea lo dijo de puro picada que estaba. Si quieres, te limpio las tijeras. ¿Vesgo? Oye, corazón. Pucha. Perdóname. No sé lo que me pasó. Te juro que se me salió lo hice sin querer. Sí, puro. Me embarraste, puro. Perdóname, no va a volver a pasar. Ojalá, puro, ojalá. En todo caso, ahora vamos a tener que hacer mérito, porque Ramón está más choreado que no sé qué. Mira, lo que yo voy a estar como una seda, porque a pesar de todo, prefiero tener a un hombre de patrón. Sí. ¡Ofreo! ¡Hola, Alfredito! Ya me escuchaste lo que dije, vamos. Pero si le estoy haciendo las malas a la señora, pero... No, vamos, pero eso ahí. Pero, ¿Ofreo? Vamos. Oye, pero... No se te ponga, Ramón. Después la recupero. Oye, pero... ¡Leo! De nuevo, dos veces el mismo día. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Elena? Sí, con ella. ¿Quién habla? Claudio Fernández. Ah, hola. ¿Cómo estás? ¿Te imaginarás cómo estoy? Bueno, por lo menos tú cuentas con el apoyo de tus hijos. Yo estuve aquí con la Camilita recién. ¿Con la Camila? ¿Dónde? Aquí en mi departamento. ¿Te fue a hablar de Pablo? ¿Te dijo algo? No, no, no. No tocamos el tema de Pablo, pero ahora que tú lo sacas a colación... Voy a decirte algo, Elena. ¿Estás segura que Pablo compró esas acciones? ¿Las tiene en su poder y a nombre de quién está? ¿Y si te está mintiendo, dime? Oye, Claudio, yo estoy lo suficientemente confundida... ...como para que tú me confundas más todavía. Yo sé que puedo sonarte un poco desatinado... ...pero pienso que hay que ponerse en todos los casos, ¿no? Bueno, sí. Mañana yo con más calma voy a hablar con Pablo. Sí, sí, sí. Yo creo que tienes que tomarlo con reflexión. Muy bien, pues. Nos vemos entonces, Lenita. Hasta pronto. Adiós, Claudio. Hola. ¿Dónde andabas? Voy a caminar un poco para tomar aire, a pensar. Ya no resisto esta vida, Corina. Y tú tienes que tener paciencia. Si los negocios son así, hay que estar encima, ¿ah? Porque eso es verdad. Que al ojo del amo engorda el ganado. Si estoy encima, Corina, lo que pasa es que se me suben a la cabeza. Ay, Ramoncito, se me sube a la cabeza a mí el Emilio, que es mi hermano... ...y no se le van a subir a la cabeza a ustedes, esas que son empleadas nomás. Oiga, ¿y si me salgo de la sociedad y meto la plata aquí en el restaurante? No, 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 no. No, además que no es bueno hacer negocios... ...ni asociarse ni con familiares ni con Polor. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Si no puedo ni siquiera asociarme con Baltazar. Acuérdese de la mansa pelea que tuvimos. Esa sociedad así que no tenía ningún futuro por Ramoncito, po. Oiga, así que voy a tener que seguir en la peluquería. Sí, tranquilo, pero con paciencia. Miren, cualquier minuto va a saltar la liebre, todo va a cambiar. Ya, tranquilo. Mañana me voy a ir a peinar con el Felipe y quiero que la idea me haga la... ¡Ay, no, mi lón de la idea! ¡Ay, no, mi lón de la idea! Alfredo. ¿Ah? Te guícame. ¿Quién? Quiero saber qué nos gusta. No, no. Pero si no es un sueño, Aidee. ¿No? No. ¿Qué hora es? ¿Y a quién le importa la hora? A mí no. A mí tampoco. Ay, ve. ¿Eh? Mírame. Te quiero. Hacía tiempo que no lo veía por acá, don Gabriel. Ah, es que mi vida ha dado un vuelco total. Antes siempre venía con don Álvaro. Que en paz descanse. ¿Tú crees que descansa en paz? Más le vale. De lo contrario sería un alma en pena. No me estaría torturando. No me diga que don Álvaro lo anda penando. A veces. Eso quiere decir que no arregló sus asuntos acá en la tierra. Antes de partir. Antes de partir en la otra dirección. Pero bueno, de todos modos, no se preocupe. Total. Aunque molesten, los muertos siempre están bien muertos. Carlito. ¿Quiere que le cuente la firme? Yo estoy enamorado de una mujer, pero profundamente enamorado. ¿Me entiendes? Ese sí que es un problema. Y a ella no le corresponde. Al contrario. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No vas a bajar a comer? No, no tengo hambre. Camila, ¿qué supiste de las acciones que te dijo Pablo? Bueno, Pablo dijo que no tienes plata para devolverte lo que perdió. No puede. Ay, mi Dios. Mamá, yo creo que se me pasó la mano. Que yo no daría el hecho de que no me iba a casar con él si no te devolvías esa plata. Linda, a mí no me gustaría que te casaras con un estafador. Ay, un estafador. ¿Qué fuiste a hacer donde Claudio? Ay, ese estúpido no se podía quedar callado. Mucho genial. Fuiste a pedirle consejo. Ah, consejo a él seguro, después de lo que le hizo a la Rosemary. Bueno, entonces, ¿a qué fuiste? A su apartamento. Ay, a invitarlo a comer. ¿A invitarlo a comer? ¿Cuándo? Mañana. ¿Mañana? ¿Y me puede explicar cuál es el motivo? Ay. Sí. ¿Qué pasa, mi hijita, que estás tan triste? Tuve que vender el caballo, papito. ¿El caballo? ¿Pero que teníamos caballo? ¿Cómo no me habías dicho, mi hijita? Ay, papito. El caballo que está abajo en el living, papá. Esa estatua que tenemos. Ah, eso, pero si no es ni parecido, pues, hija. Era lo más caro que había en esta casa y lo tuve que vender, puya. Ah, ¿sí? Mira esto. Hay gente mató, ¿no? Yo no lo compraría ni amarrado. Pero, mi hijita, ¿y eso no es para que estés tan triste, pues? Si no es solo el caballo, papito. Es todo, todo. Me parece tan terrible perderlo toda la noche a la mañana. Ya, mi hijita, ya. Pero si por lo menos salvamos esta casa, pues. Ay, esta casa que parece ahora una residencial, ¿o? ¿Y qué, pues? Hay que pechugar nomás, pues, mi hijita. Ya ves tú. La Elena tuvo que comenzar de cero. Ay, yo no sé si lo voy a soportar, papá. Fíjese. Pero claro que sí, pues, mi hijita. Tú eres una mujer, mujer. Estoy orgullosa de ti. Lindo. Mi amorcito, tú tienes una linda familia. Tienes buenos amigos, gente leal. ¿Qué amigos, papá? Por favor, oiga. Los amigos apenas unos caen de gracia, al tiro vuelan. Desaparecen todos. No, no, pues, tampoco puede decir eso, pues, mi hijita. Piensa en Baltasar, por eso. Ah, justamente. Pues, justamente en esa sanguijuela estaba pensando. Chiquita, pero él, el pobre Baltasar. Todo el trabajo que se dio para arreglarte gratis esa casa. No quiso cobrar, siquiera. Un ojo en la cara me cobró, papá. Mire, ¿sabes? No quiero escuchar ese nombre nunca más en mi vida. Nunca más. Yo tal vez debería haber murido mi casa, Renato. Pucha, y te vas a dejarme al rato. Acuérdate que mañana tengo una consultación personalizada. Hoy parece que están todos durmiendo. ¿Viste? Le dije a un lugar super tranquilo. Si no, podemos quedar acá y no va a pasar nada. Te voy a echar de menos, Renato. Yo también te voy a echar de menos. ¿Se extirma de la noche? ¿Vale? No, no me vengo aquí. No, no me vengo aquí, no me vengo aquí. No, no me vengo aquí, no me vengo aquí. No, no me vengo aquí, no me vengo aquí, no me vengo aquí. No, 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 ¿para qué? ¿Para qué te vas? Oye, ustedes van a pensar que yo soy copochenta para una que ver si yo me asumí porque pensé que era la idea y que no ha llegado. Pero sigan. No, 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 no. Por eso no se te ocupe, no hay problema. Ya, pero... No, no, si no hay problema, Julita, nada. Está todo bien. Macarena. Mijita, por Dios, ¿qué haces aquí hasta ahora? No se preocupe, yo ya la voy a dejar, señor Julita. Partido. ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá. Lo que pasa es que estaba conversando con la Macarena, ¿sí? ¿No? Nada. Oye, no lo ofrecio nada. Esta niñita, Renato. No, tía, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué es lo que está preparada en la prensa de café, pues? Hay que dar a Saruca. Oye, pero no se me escuadra. Lo que pasa es que mañana voy a la concentración del sudamericano y quería despedirme. No, 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 no. Escuchame, mira, es que comienza el sudamericano, pero mi guachito, por supuesto. ¿Qué pasa, tío? Vamos a caer. Ay, Saruquita, qué bueno que apareció. Vaya a poner la tetera porque vamos a tomar cafecito, ¿ya? No, 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 no. ¿Quién es? No soy yo, María. Vamos, ¿quién? Es que no, no puedo llegar así a mi casa porque Sandokan me pude desconocer y... Ay, Saruquita, totalmente borracho. ¡No me pidas hoy una canción de amor! No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. 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 ¡Gracias!